Y el último paso que vamos a hacer va a ser, de alguna manera, relacionar el Genially con Teams. Bueno, para eso, ¿veis? Aquí pone la pestañita de compartir, ¿veis? Entonces le damos a compartir y le vamos a dar de todas estas opciones que tenéis aquí, la de otros. Si le dais a otros, fijaros qué interesante ya nos deja, o si tenemos Google Classroom con Google Classroom, y si no, con Teams nosotros. Bueno, pues vamos a probar con Teams. Bien, ¿veis que nos abre la página? Bien, y aquí ya tenemos que poner nuestro correo. En este caso, el correo del colegio que utilizamos para Teams. Seleccionamos la cuenta y nos vamos, ¿veis? Que es un inicio de sesión normal, como del colegio. Tenemos ahí nuestra contraseña y entramos. Perfecto. Y ahora lo que estamos es entrando dentro de Teams. Lo que pasa es que no se ve muy bien porque entramos directamente en, ¿veis aquí arriba? ¿Eh? En Teams. Y como veis, ya estamos en Teams, pero fijaros qué interesante. No nos se nos abre Teams, pero nos deja estas dos opciones. O compartir en un canal o crear una tarea. Nosotros podemos, imaginaros, compartirlo en un canal o también podemos, fijaros, crear una tarea nos sale toda la opción, ¿vale? Entonces es muy interesante porque te permite, te permite. Entonces, por ejemplo, si voy a compartirlo en un canal, es un canal de una clase. Entonces, imaginaros que yo tengo aquí, ¿veis? Que en cuanto le doy el número, por ejemplo, del tal, pues, segundo de, y ya me sale, segundo, por ejemplo, en este, ¿no? Imaginaros que este es un canal de esta clase, ¿no? Perfecto. Bueno, pues, ¿veis? Y entonces, lo que al darle a compartir directamente me saltaría el Genially, o sea, no tendría que copiarlo y pegar el Genially en el, que es una opción. Bueno, pues eso, podría ponerlo. Y luego, entonces, con esto hemos conseguido publicar este Genially dentro de un canal en publicaciones, importante. Le daríamos aquí a compartir. Ah, pero es que también podemos la opción de crear, ¿vale? Entonces, en crear, sería una tarea normal, ¿vale? Sería una tarea normal. Entonces, podríamos, por ejemplo, tarea, imaginaros, pues, 7, 7, 1, imaginaros. Y entonces lo escribiríamos aquí. Y podríamos las instrucciones, la puntuación, y veis, nos dejaría, efectivamente, ¿vale? Ah, nos falta asignar una clase. Entonces, eso es. Segundo, vale, de bachillerato de, perfecto. ¿Veis? Pondríamos las instrucciones, escribiríamos un título, que sería tarea, y ya nos sale, ¿vale? Y entonces, automáticamente, lo que nos aparece, si os dais cuenta, en el fondo es que el Genially está como un recurso. Veis que no aparece la opción de seleccionar recursos, sino que directamente nos lo pone ahí. Entonces, esa es la relación que existe entre Genially Teams para publicarlo como un enlace o para ponerlo como un recurso dentro de una tarea. Estas son las dos opciones que podéis ver y que se comparten en Genially. Y para terminar, un tema que me parece interesante, por ejemplo, ¿para qué? En el caso de que tengamos alumnos que nos entreguen las tareas y que esas tareas, por ejemplo, estén en Genially, por ejemplo, que les pedimos hacer una animación, una exposición, cualquier cosa, hay un punto que es muy interesante, que es este. Si le damos aquí, en opciones, veis que aparece un montón de cosas, ¿no? Y hay un punto que es muy importante. Veis que tenemos privacidad, ¿veis? Y el otro día lo dijimos, que es reutilizable. Si nosotros le pedimos a los alumnos que nos lo pongan reutilizable, por ejemplo, la presentación que haga, la animación o lo que quiéramos, ¿no? Pues al darle reutilizable y, por ejemplo, queremos hacer una selección de, por ejemplo, de toda una clase y lo que queremos es que esto luego, como ejemplo, nos sirvan para otros años, ¿no? O para enseñar otras clases o por lo que sea. Queremos guardarlo de alguna manera. Lo que le pedimos es que lo haga reutilizable para que nosotros nos lo podamos, de alguna manera, guardar, porque lo podremos buscar en la red, nos pasaría el enlace y nosotros lo podríamos guardar. Si no le damos, si los alumnos no le dan al reutilizable, ellos, o sea, no vamos a poderlo guardar y conservar, ¿no? Sobre todo ciertos trabajos. Entonces, simplemente que lo tengáis ahí como una opción que es importante el tema de reutilizable. Bien, bueno, pues esto es, de alguna manera, el resumen de Genially y uno de los puntos importantes es que de Genially y que es lo más potente es que no solo vamos a utilizarlo a lo mejor nosotros para nuestras presentaciones, infografías o lo que queramos, sino que lo podemos utilizar como empoderamiento de los alumnos, que son ellos realmente los que le saquen jugo y que aprendan utilizando estas herramientas a la hora de presentar contenido, trabajar, reflexionar y, bueno, pues yo creo que es lo más importante, casi más que nuestras presentaciones. Espero que os haya servido. Gracias. Gracias.